Sí, así es. Bueno, teníamos muchas expectativas el año pasado, habíamos empezado el año armando y con las ideas del año pasado, y bueno, cuando íbamos a empezar en marzo vino todo esto, y también, bueno, eso un poco con las escuelas enloquecidas, así que se me había ocurrido esta idea, pero bueno, lo dejé pasar porque no me daban los tiempos, hasta que desde la biblioteca, bueno, me proponen esto, de hacerlo de esta manera, si me animaba, son tecnologías que uno trabaja, pero que siempre implican un poco de temor, si la gente va a estar, si la gente se va a animar, y se animaron, son muchos, con algunos estuvimos probando para ver si funcionaba el sistema Zoom, utilizábamos otra plataforma, otros medios, por lo menos el de adultos va a comenzar hoy, 14, 20, hemos empezado un poquito antes del horario 14, 20, como para ir entrando, ¿no? La idea es entrar a esta plataforma Zoom, que es un aula virtual, y allí nos conoceremos, nos presentaremos, y comenzaremos a trabajar con las propuestas que, bueno, para quien nunca estuvo en un taller literario, no es que salgan escritores, aunque después hay excelentes producciones, pero es a partir del juego, ¿no? De consignas, de jugar, por ahí hay muchas cosas que ahora nos van a limitar, cosas que hacíamos en el encuentro presencial, que por supuesto son mucho más lindos, donde uno además comparte otras cosas, ¿no? Un mate, un café, una torta, una masita, es otra, pero bueno, tenemos que adaptarnos a estos tiempos, así que así estaremos comenzando, hoy con el de adultos, y también intentaremos con los niños en esta semana, no sé si es el miércoles como estaba previsto, son nenos, pero igual le vamos a dar la oportunidad, y si alguien se quiere sumar, también puede avisar a la biblioteca y los vamos sumando. Esto es muy interesante lo que me comentás, porque me imagino, o al menos presumo, que los chicos que ya han crecido, que han nacido con todos estos adelantos tecnológicos en cuanto a las comunicaciones y las redes sociales y demás, lo van a sentir como mucho más propio, pero por el contrario, hay muchos adultos que todavía tienen esa idea romántica del formato papel, ¿no? A ver, las nuevas tecnologías están geniales y nos permiten esto, que para muchas cosas, que en las escuelas debíamos haber trabajado más con las tecnologías, pero bueno, todavía hay un debate, ¿no?, en las escuelas hasta el año pasado, la prohibición total de los celulares y cosas que yo renegaba mucho, pero las cosas se daban así, ahora me parece que vamos a ver las cosas de otra forma, pero el papel, el lápiz, no lo va a reemplazar nadie, leer un libro en papel no es lo mismo que leer en el soporte digital, y aún los chicos, aunque uno dice que son nativos digitales, aunque ellos necesitan tener, eso lo hemos probado, a veces cuando leíamos en la escuela novelas y no las podían sacar y se las pasábamos por el celular, no, no, me parece que me la voy a ir a comprar o me voy a sacar la fotocopia, porque el papel es más lindo, no reemplaza ayuda, colaboran las tecnologías, pero tener el papel, tener el lápiz, hay muchos que mencionan, yo voy a escribir con papel, porque pueden escribirlo en las computadoras, yo me siento más cómodo escribiendo con lápiz y papel o con lapicero y papel, bárbaro, cada uno, la idea es compartir un momento, divertirnos y que salgan producciones, a veces mejores, a veces más lindas, cada uno tiene un estilo, y la idea es eso, lo principal es compartir, por eso también esta idea en estos momentos, ¿no? ¿Y qué pasa con respecto a los rezagados, los que se están enterando del inicio del taller, por esta nota, por ejemplo, cómo hacemos, cómo nos sumamos? No hay problema, se puede en estos talleres, no es que uno va dando un contenido y queda fuera y que no voy a aprender, en realidad son encuentros y son individuales, y uno puede ir, si no puedo ir por alguna razón, cuando empiezo más tarde no hay problema, podemos darle las tareas si quieren hacerlas, pero no es obligación, lo que tiene que pasar es esto, que no se sienta como una obligación, como una tarea obligatoria, sino como algo placentero. Te podés unir en cualquier momento del taller, hay gente que por ahí dice, la virtualidad no, yo no me animo, no me va a dar ahora, pero cuando empiecen a hacerlo y cuando nos dejen salir y podamos estar en la biblioteca, me quiero sumar, bueno, está, va a haber un montón de textos a lo mejor escritos y él va a comenzar, pero no hay problema en esto, porque no son contenidos que se van a dar y que te vas a quedar afuera, como en una escuela, como en algunas cuestiones más formales. Todo esto, leer, el estar con otros, el compartir las producciones de uno, va siendo que mejor es desde la escritura, la lectura, uno va conociendo otros autores, incluso yo, ¿no? Uno lo conoce todos, por más que tenga muchos años en la literatura o en los medios de comunicación, siempre hay cosas que no ha leído, que no ha visto, por ahí por la cantidad de cosas que uno tiene y se pierde otras, pero digo, para eso, para enriquecerse principalmente como persona y para enriquecerse con otros. Seguramente que va a ser todo un éxito, como fue el año anterior, con estas variantes, ¿no?, que son propias de esto que decíamos, del contexto en el que vivimos. Sí, además, bueno, estos serán los escritos que quedarán, escritos levallenses de la pandemia, ¿no?, que serán de otra manera, seguro, porque también cada uno cuando escribe tiene sus objetividades, subjetividades que va a poner en ese escrito y que no son las mismas este año de lo que fueron el año pasado.